Estamos impulsando las habilidades digitales desde las aulas de clase. En el Ministerio TIC, en alianza con el British Council y el Ministerio de Educación, abrimos una nueva convocatoria de programación para niños y niñas para formar a 8.500 docentes en pensamiento lógico, computacional y creativo. Con esto esperamos impactar a más de 500.000 niños y niñas colombianos. Los invito a que a partir de hoy, hasta el 13 de abril, se inscriban en nuestra página web y nos ayuden a multiplicar esta convocatoria con los colegas. Seguimos conectados.